Música Desde el Arboretum Nacional que promueve una cultura forestal, iniciamos con las informaciones de 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. Siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, la Dirección de Migración y Extranjería ha capacitado a todo su personal para brindar una mejor atención a los visitantes que proyectan arribar a Nicaragua durante el periodo vacacional verano 2014. Tenemos actualmente un promedio de 530 oficiales destinados a los diferentes puntos fronterizos, asegurando con 16 patrullas las principales vías de comunicación, donde vamos a hacer retenes de verificación para prevenir el ingreso irregular extranjero, para prevenir la trata de personas, prevenir la situación de los menores, niños y niñas adolescentes. Autoridades de Migración y Extranjería reportaron que durante la Semana Santa 2013, el flujo migratorio en Nicaragua despuntó con más de 50.000 turistas, cifra récord que se espera superar este año, teniendo en cuenta que este país se ha proyectado en materia turística y de inversiones, además que ocupa las primeras posiciones en la lista de los países más seguros de la región latinoamericana. Desde las instalaciones del Arboretum Nacional, Movimientos de Estudiantes Técnicos, en coordinación con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y el Tecnológico Nacional, se realizó el lanzamiento oficial de la jornada TEC Forestación, con el objetivo que los jóvenes protagonistas de las carreras tecnológicas forestales promuevan más de 20 actividades medioambientales, en el marco del cuido de nuestro medioambiente. TEC Forestación, que va con el concepto de dos meses y medio, en lo que son la parte de la realización de actividades tanto agropicuarias, agroculturales, agroforestales, en el cultivo, en el análisis, en la investigación, en el quehacer del joven como estudiante, bajo un quehacer del estudio al árbol, del estudio al medioambiente, del estudio a la naturaleza. Sembrar todo lo que podamos, pues, para tener un buen ambiente. Diciendo que cuidemos a las plantas y no las cortemos. Y todas las personas tenemos que ayudar a sembrar más plantas. La jornada inició este 21 de marzo, Día Mundial Forestal, y culminará el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en la que participarán más de 10.000 estudiantes del Tecnológico Agropecuario La Borgoña, el Tecnológico Forestal de Estelí, estudiantes de secundaria, primaria, universitarios, y chavalos de barrios y comunidades de todo el país, que tienen un propósito, preservar nuestro medioambiente. Pobladores de la Colonia 9 de Junio, ubicada en el Distrito 7 de Managua, a partir de hoy cuentan con mejores condiciones de vida, gracias al programa Calles para el Pueblo, el cual es ejecutado por la Comuna Capitalina y ha permitido el mejoramiento vial de ocho calles del sector, permitiéndoles a sus habitantes una mejor circulación y mayor seguridad durante el periodo de invierno. Como parte de la restitución de derecho al deporte, jóvenes del Movimiento Alexis Arguello, la dirección de deporte de la Alcaldía de Managua, iniciaron la liga de baloncesto en la que participan más de 80 compañeros sobre sillas de ruedas de diferentes puntos del país. Aquí el Movimiento Deportivo Alexis Arguello se está poniendo duro al frente con los compañeros, porque muchos creen que porque ellos son discapacitados no los quieren apoyar, pero nosotros como Movimiento Deportivo Alexis Arguello, en restitución del derecho al deporte nicaragüense y al deporte extranjero, siempre estamos de la mano con ellos, apoyándonos en todo lo que podamos. El deporte en principio para nosotros es un medio de educación, tanto para las personas con discapacidad como al resto de la sociedad, porque a través de él se puede demostrar el grado de entusiasmo, el grado de superación. El equipo de Nicaragua ha llegado hasta un premundial, y creo que eso lo motiva de todo el apoyo que tenemos del gobierno para las personas con discapacidad, no solo para la gente en silla de ruedas, sino para todas las discapacidades, los no videntes, los sordos, los bandidos de un brazo, y aquí estamos practicando y estamos siendo apoyados por el gobierno central y el gobierno municipal. La liga, que tendrá una duración de cuatro meses, estará conformada por seis equipos, cada equipo con 12 compañeros, que con el respaldo de un gobierno que apoya a las personas con discapacidad, demuestran que cuando hay pasión por el deporte, nada es imposible. En noticias internacionales, Vladimir Putin firmó este viernes la ley de reintegración de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a Rusia y la formación de dos nuevos territorios federales. Este mismo día, el documento ha sido ratificado por el Consejo de la Federación en un pleno extraordinario, acción precedida por la ratificación correspondiente por parte de la Duma Estatal este jueves. El día de hoy se presentó la jornada del Tecnológico Nacional Tecforestación que inició hoy 21 de marzo y culmina el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. De esta manera llegamos al final de las informaciones recordándole a usted ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com Los espero en otra edición del 19 TV. ¡Gracias!